Buen día, República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien en este día martes, catorce de noviembre. Bueno, ya transcurriendo la semana, penúltimo mes del año, estamos en CX treinta Radio Nacional, once treinta AM por aire, salimos por redes sociales, por supuesto, estamos en YouTube, mirá en donde estamos, pero esto es una grabación para aquellos que nos sigan en YouTube, como lo estamos haciendo hace cuatro años, editando columna por columna, video por video, nota por nota, con nuestros entrevistados, nuestros columnistas, nuestros especialistas, y también nuestros artículos editoriales, nuestros artículos de análisis, en lo que hace a la política nacional, también internacional, lo que hace el análisis de lo institucional, del Estado de Derecho, las políticas de Estado, que es la República, la sociología política de nuestro país, por ejemplo, la sociedad política de nuestro sistema político, y hoy me voy a detener en algo muy importante, ya lo hicimos ayer, voy a volver a hacerlo, vamos a detenernos en algo fundamental, trascendente como lo lo ha sido el debate presidencial en la República Argentina, en nuestro hermano país, muy importante para todos nosotros, para la región, el impacto que va a tener ese resultado electoral, el próximo diecinueve de noviembre, en la República Argentina, donde se discute un modelo y otro, un modelo de país, republicano, liberal, que le devuelva a los argentinos la esperanza, un proyecto social de desarrollo, un proyecto económico de desarrollo, que les devuelva la institucionalidad, que les devuelva la república, que les devuelva la transparencia, y que elimine, que quite el robo, el soborno, el chantaje de un gobierno mafioso que hace muchos años que ha saqueado a Argentina, y del otro lado está todo eso, el saqueo, el robo, la permanente agresión, el bullying a la sociedad, los timadores, estafadores, narcotraficantes, todo eso organizado en una estructura política llamada kirchnerismo, y la cámpora, a la cual representa Sergio Massa, un andariego, digamos, del devenir acomodaticio en la política. Después de lo que vi en el debate de ayer en Argentina, y en la recta final por la presidencia, y más que eso, precisamente, el gobierno de un modelo u otro en el hermano país, quiero detenerme en un aspecto básico y determinante, la capacidad psicopática de la mentira, locura peligrosa al fin, y la locura emocional de un pasional como Milley. En la primera categoría entra Massa, por supuesto, y en la segunda, Milley. El debate fue entre un loco, Milley, y un vulgar ladrón, Massa, y sobre este punto ahora quiero versar. Massa agredió, hizo bullying, repoteó, quiso tomar la escena, quiso ser el importante, el personaje central, pretendiendo demostrar que es el futuro presidente de Argentina. Se puso ansioso, mintió, y mintió, y mintió, y se puso ansioso, y prepoteó. Milley escuchó, escuchó, escuchó sus preguntas autoritarias, prepotentes, y respondió. ¿Qué país que no se arregla más Argentina, eh? Siempre lo mismo. ¿Quién puede pensar con razón que el candidato del desastre económico, el desastre social, la hecatombe institucional del país, el ministro del desgobierno, el ministro del porcentaje inflacionario que va a dejar Argentina en este año en un ciento cincuenta por ciento de inflación, una inflación interanual impresionante, registró ahora el ocho coma tres por ciento en octubre de inflación, donde el dinero ya no vale nada, donde no hay reservas en el Banco Central, un país defaulteado, sin perspectiva, sin proyección, un desgobierno, el ministro, eh, del Ministerio de Economía, del fracaso, de la Argentina saqueada. Ese personaje puede ser el próximo presidente de un país, ese personaje puede ser el presidente dentro de unos días, el ministro del fracaso económico, desde un desgobierno y el peor de la historia argentina, el ministro presidente a la vez, presidente de que acepta esa condición sin decirla, cual psicópata que acepta realizar acciones que corran en beneficio propio y siempre desde la negociación favorable, en este caso la negociación política y con Cristina Fernández de Kirchner, otra psicópata que robó y robó y robó al país junto a su marido y cuando su marido murió, ella robó y robó y robó, la que ahora busca impunidad ante la justicia penal, de la que se sospecha fuerte muerte, fuertemente la muerte del fiscal Alberto Nisman, muerte que ella provocó, se supone, se sospecha, teme caer presa, teme más condenas penales y en la redundancia de los delitos contra el Estado, teme configurar ese concurso real delictivo que finalmente la lleve a la cárcel, que quede presa y condenada por la justicia penal y por la historia como la presidente más ladrona, más saqueadora y delincuente que tuvo la República Argentina, junto a su marido, claro está, y ahora sobreviene Masa, que quizás sea igual o trascienda ese perfil delictivo, saqueador de un mafioso ladrón, quizás Masa supere a Cristina y a Néstor, ¿cómo puede alguien así ser presidente de Argentina? Repito otra vez, el eventual y muy probabilísticamente nuevo presidente de Argentina, y muchos piensan, seguro, seguro que es el resultado que se dará, lamentablemente, si esto fuera así, Argentina no tiene chance como país, no tiene chance de liberarse, no tiene chance de cambiar hacia el Estado Republicano, de desarrollo y calidad social, quedará en manos de delincuentes organizados, con contactos internacionales súper estratégicos, impresionante. ¿Quién puede pensar con razón que este candidato sea el próximo presidente? Y uno, digamos, ve a una especie de minoría que piensa con razón, que piensa con razón cuando vota. ¿Será así? ¿Habrá una minoría? Una minoría mayor, pero minoría al fin, en el resultado determinante y final de esta recta ya definitiva, de esta última vuelta en el ballotage? ¿Será una minoría racional, de sentido común, de sentido patriótico, con necesidad de liberarse de todo esto? ¿O la mayoría será la mayoría apabullada por la mentira, sometida al engaño, envuelta en una esperanza falaz, en una esperanza infundada, ya digamos que sometidos a la conducta de la resignación ante un estado de planes y de supuestos beneficios que los condena a la miseria? Y el nuestro, bueno, nuestro país, el Uruguay, tampoco es de lo mejor en ese sentido. El deterioro republicano de una democracia en el Estado de Derecho es notorio. El Estado de Derecho se deterioró en nuestros países. Y ya digamos que rumbo a la pérdida total del sentimiento republicano nacional en las nuevas generaciones a las que educaron para otra cosa. Sin embargo, en Argentina se ven millones y millones de jovencitos que intuitivamente, que por sentido común, que por ya no tener nada que perder, apuestan a ese discurso, a esa promesa, a ese relato de la República Argentina, de recuperar la República, las libertades, el Estado de Derecho. Son esos jovencitos, son esos de los 14, 15, 16 años, desde los 16 a los 42, 45 años, esa juventud que apuesta a mi ley. Y apuesta en un 75, en un 78, en un 80% quizá. Y el resto se va debatiendo. El debate tuvo un formato de seis bloques temáticos, cada bloque era de 12 minutos, seis para cada candidato y los últimos dos de los seis se disponían para que el otro candidato rebatiera sus argumentos con exposiciones a modo de preguntas. Sin embargo, Massa se dedicó a interpelar. Planteó la estrategia de avanzar contra mi ley en una agresiva interpelación en cada uno de los bloques con los dos minutos finales después de cada exposición que hacía mi ley. Massa mostró un lado autoritario, pretencioso, pretendiendo mostrar un lado de autoridad y solvencia en sus conocimientos, pero sin embargo mostró un lado ególatra, acusatorio, muy autoritario, al plantear las preguntas por sí o por no. Por sí o por no. Interpelación autoritaria. Te diría cuasi dictatorial. Solo diga sí o diga no. Me acordaba de aquel programa televisivo que hubo una vez en Uruguay, muy famoso, con mucho rating, con mucho éxito, en el cual el participante que oía una pregunta, una pregunta desarrollada en una cabina oía esa pregunta, tenía que responder por sí o por no. Es una especie de dictamen de juego televisivo, como el dictamen de los exámenes de múltiple opción, en los cuales no hay posibilidad de desarrollar la expresión de una idea o una convicción o un conocimiento. Simplemente diga sí o diga no. Responda por sí o por no. Es un dictamen. De ahí lo de dictador. En un debate plantear un interrogatorio agresivo con solo respóndeme por sí o por no es brutalmente autoritario, es digno de un dictador. Así se mostró Massa. Por fin mostró la hilacha, mostró lo que es un psicópata dictador, un autoritario, un agresivo, un terrorista de la palabra, un vulgar ladrón. Alibaba y sus 40 ladrones ayer debatiendo para cuidar, para proteger su organización del robo. Por ende, me voy a detener en algunos puntos respecto a esta actitud de Massa, el mentiroso, el mentiroso ladrón, interpelando a Miley, el loco, el que tiene algunas dificultades retóricas, el que dice la verdad. Porque siempre el loco dice la verdad. Se sabe que los locos dicen la verdad. Los psicópatas, que son la locura de la razón y el egoísmo, son vulgares ladrones, que dicen mentiras. Massa acusó todo el tiempo a Miley de ser personalista, de pensar con su ideología, y que para ser presidente hay que pensar en el país desde una perspectiva impersonal, sacarse el egoísmo, sacarse la egolatría, sacarse la ideología propia, no pensar de acuerdo a lo que uno quiere, a lo que uno aspira, sino pensar en la realidad del país. Pretendía mostrarse ecuánime, técnico, un presidente futuro y profesional, pretendió mostrarse el político profesional, el que cautiva a muchos analistas en el círculo rojo del periodismo, en el círculo rojo del academicismo, del tecnicismo académico, de las disquisiciones, y caen embelesados por la retórica, digamos que argumentativa, locuaz, de un mentiroso, que a ellos les resulta un político profesional. Profesional, sí, de la retórica de la mentira. Profesional, sí, del armado sistemático empresarial de la industria del robo. Profesional, sí, de la agresión, del cobijo a los ladrones. En el mensaje final, ante la pregunta por qué quiere ser presidente, el mensaje de Milley, perdón, el mensaje de Milley fue absolutamente impersonal. Fue el mejor mensaje como presidente porque dio las razones históricas determinantes de esta encrucijada para cambiar de una vez como país. Planteó lo que Argentina necesita y lo planteó desde los datos objetivos de la realidad, la realidad económica, la realidad social, la realidad institucional, la realidad cultural, la realidad educativa. Lo planteó desde los datos de la realidad y cómo cambiar esa realidad de miseria, de opresión, ya de vulgar y descarada opresión por una Argentina de libertades, de sociedad abierta, de estado de derecho, de república. En cambio, Massa habló de sí mismo, fue personalista, habló de su herencia italiana, habló de sus padres inmigrantes y de lo que él quiere para Argentina y por qué quiere tal cosa y lo que él quiere. Se contradijo todo el tiempo en el debate. Lo que él decía después no lo hacía. El ególatra, el individualista, el ideológico era Massa. En cambio, el objetivo, el analista de la realidad, el que planteaba los cambios necesarios, era Milley. Estos aspectos lo verán algunos periodistas progres de la nación. Ya TN va dando que en el debate gana por robo Milley. Por robo. Ya hoy escuché también a Jonathan Biale citando a seis encuestadoras de distintas provincias y gana por robo Milley. 75%, 78%, a los que le dan menos 60% y un Massa con un 25, un 18 en esos guarismos. Pero claro, uno ve a los periodistas progres de la nación y lo que puede decir con amigos en la intimidad es son unos HDP. Hoy los escuché y tuve que sacarlos. Qué enfermedad que tienen en la cabeza. Qué enfermedad de tecnicismos. Qué enfermedad de disquisiciones sobre la retórica y sobre cómo plantean los temas y de qué modo y cómo se posicionó. Y cuando es claro que se posicionó como un autoritario, como un ególatra, como un interpelante, como lo hizo. Diga sí o diga no. Respondeme por sí o por no. En un debate presidencial, ¿te das cuenta? Detienen el análisis en ciertos detalles y en este no se fijan. Y en este que te acabo de decir tampoco. En el cierre del debate, cuando plantean por qué quieren ser presidentes, no se fijaron los analistas progres de la nación, los que hoy escuché y vi, y todas las calificaciones a favor en el arte de debatir, se las dieron todas los analistas progres de la nación a masa. Mi ley parece que no tiene virtudes para entablar un debate. La nación ahí creo que solo se puede ver y escuchar hoy por hoy en Jonathan Viale, en los raptos de lucidez de Feynman, y quizá en un más limitado analista objetivo como lo puede hacer Pablo Rossi, que de analista tiene mucho y muy bueno, pero de sesgo también se bambolea bastante. Al pelado Pañi, progre tecnicista del Anali, como hablo con mis amigos, ni lo escucho, ni lo escucho sobre este tema hoy. Si alguien lo hace, y me equivoco, que me avise mañana, que es cuando va a salir esto que estoy diciendo hoy. Ahora lo que importa es seguir las encuestas, seguir las encuestas, verlas, ver los porcentajes, analizarlas, seguir unas cuantas, todas las que puedas, hace una estadística de las estadísticas, hace una estadística de las encuestas, cuántas dan ganador a mi ley, cuántas amasa, cuántas estadísticas son las que tenés en tu mano, a cuántas accediste, cuántas plantean lo mismo, y cuántas dicen cosas diferentes, pero seguí las encuestas, hace una estadística de las encuestas, hasta el último día, pero seguilas, así luego podrás comprobar quiénes te decían la verdad, como el loco mi ley, y cuántas te mintieron, como masa, ayer, manifestándose como un vulgar ladrón. Vamos a ver qué pasa, como decimos acá en Uruguay, con esa expresión tan agraciada, tan criolla, tan enfática, cortita, y a su vez tan llena de expectativa o de expectación. Vamos a ver qué pasa. Es todo un enigma, pero no sé por qué intuyo que gana masa, dicen muchos a mi alrededor, dicen muchos a mi alrededor, y también agregan, Dios quiera me equivoque, y gane mi ley, por esa diferencia mínima que se proyecta, no sé si una, por una certeza o por una emoción. El debate continúa en estos días, desde un debate formal como el de ayer, al debate en las calles y en las redes sociales, donde los pibes lo ayudan, con todo tipo de estrategias, hablando desde el corazón, desde el sentido común, como el pibe que vi hoy, y que te dicen, mentira, no se gasta un mango en la campaña de mi ley. Somos todos los pibes trabajando y trabajando en redes, en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Instagram, en TikTok, trabajando y trabajando, haciendo pensar a los demás, haciendo redes y redes sociales, entre todos, haciendo una cadena, ya como si fuera una cadena de oración. Entonces, es evidente que es muy distinto el modelo de uno y del otro, porque ya en la campaña se lo ve. Al pibe que escuchaba hoy, a los pibes, como dicen allá, desde el otro lado del charco, los pibes dicen que la campaña de Miley, de masa, perdón, tiene mucho dinero, tiene mucho dinero, mucha gigantografía, mucha cartelería, por todos lados, y mucha publicidad en las redes sociales, y todos los medios que son pro-K, están las 24 horas, las 24 por 7, con masa, masa, y dándole a la masa, y dándole a esa masa, y a esa masa, del masa ganador. Todo con mucha plata, dicen los pibes, la que vos, papanata, pelotudo, la que pagás vos, le dicen los pibes a los mayores que los critican, vos no sabés nada de política, sos un pibe, y vos qué sabés, vos tampoco, vos sos un pelotudo que votás lo mismo siempre, y te come la pastilla, siempre votás al ganador, y el ganador te gana a vos, siempre, y te gana la guita, te gana la plata, te gana un proyecto de vida, y especialmente el proyecto de vida de los hijos de vos. Y acá me salió el castizo español. Cuando Massa le dijo que él no tenía ningún acusado ante la justicia penal, y sin embargo Milei se la lleva tres, Milei se la metió al ángulo y de taquito, porque le aclaró que son tres casos de acusación pública a él de ser un nazi, lo acusaron de ser nazi, tres periodistas, con mensajes nazis. Claro, Massa le dice, yo nunca llevé a la justicia a un periodista, y vos en este tiempo ya te llevaste a tres, y claro, me acusaron periodistas, formadores de opinión, personajes mediáticos que le hablan a millones de personas, me acusaron de nazi, y que daba mensajes nazis. Y ese insulto, ese insulto en Argentina, está tipificado como delito. Por ende, para que no se, para que no se configure, para que no se configure como tal, tendrán que demostrar en juicio y ante juez, si lo que dicen es verdad o no. Tienen que demostrar esa acusación, a ver si Milei está dando mensajes nazis o no. Por supuesto que rápidamente Milei los acusó, y que se encarguen de demostrar lo que dicen en la justicia. Se la metió al ángulo de taquito y gol. En su rol Milei estuvo bien, para mí estuvo bien, cuando le explicó que esa educación a la que más se refiere y propone para el desarrollo del capital humano y la movilidad social ascendente, no es posible, le dice Milei. Todo eso que decís suena muy lindo, pero es todo mentira. No es posible porque el país hoy tiene un 42% de pobreza infantil, pobreza severa. Tienen hambre, es pobreza de hambre. Un 60% de los estudiantes del país, de adolescentes y jóvenes, hicieron deserción estudiantil, igual que acá, viste, el mismo modelo. Deserción estudiantil, un 60% de estudiantes de la enseñanza pública, de la enseñanza público estatal. Pero además, con la miseria económica que hay, le dice a Milei, primero lo primero, primero componer políticas que se llaman de primera generación, para luego llegar a esa instancia en políticas de segunda y tercera generación. ¿Qué quiere decir esto? Establecer políticas en un primer periodo de gobierno, cuando tenés que recomponer tanta cosa en un estado destartalado, descompuesto, que lo quisieron colapsar, bueno, tenés que empezar de a poco y armar un plan táctico estratégico para lo que es urgente recomponer, eso le está diciendo. Después se llegará a ese modelo tan virtuoso y tan probo, pero ya se van a plantear cambios rotundos en lo que tiene que ver con la educación, la política educativa, pero desde los cambios económicos, desde los cambios del modelo económico y desde los cambios del modelo institucional, donde lo han desbarrancado, lo han hecho colapsar, tiene que volver a funcionar el estado de derecho, eso le plantea a mi ley, tiene que funcionar la república, tiene que sacarse la ideología de la educación, tienen que comer los chiquilines, hay que resolver el tema del hambre, porque si ya en la primera infancia, ya desde la etapa del embarazo a la primera infancia, no comen o comen mal, no hay posibilidad alguna de de establecer un modelo de desarrollo, por ende, estás poniendo la carreta delante de los bueyes, estás mintiendo, mi ley habló en los mismos términos cuando desarrolló su conocido análisis sobre precisamente el modelo económico de desarrollo, mi ley habló en este debate en los mismos términos que habló siempre, cuando habló de la independencia de la justicia argentina, de una economía de justicia penal, y otra vez masa y otra masa acusación, fue la siguiente, ¿por qué no quisiste hacerte un test psicológico antes de venir al debate? Y mi ley le responde, no mientas, siempre dije que sí al test psicológico, ¿qué problema puedo tener con este tema si siempre tuve que hacerme un test psicológico porque trabajé muchos años para empresas privadas? Y ese tema se imponía, ¿y vos? Al ángulo, golazo, también le respondió mi ley en otra ocasión, no mientas, qué mentiroso que sos, sabía que sos muy mentiroso, pero sos mucho más de lo que pensaba, ¿por qué decís que te educaste en la universidad pública y que fuiste a colegios públicos y fuiste a colegios privados? Y en la universidad privada demoraste 22 años en recibirte de abogado, masa, el potencial dictador, el autoritario, reprimiendo la capacidad de exposición y exigiendo respuestas por sí o por no, incluso desde la mentira. Este otro detalle lo habrán visto los progres tecnicistas del análisis político textil, es decir, desde la doctrina del género, a eso me refiero, porque están analizando, sin decirlo, desde la doctrina del género, desde la doctrina LGBTQI+, están analizando desde la doctrina igualitaria, están analizando desde la doctrina de la sociedad inclusiva, están analizando desde la doctrina de la sociedad de la diversidad sexual, están analizando desde la doctrina de la ideología del género, la ideología textil. La chicana, la teatrocracia, perdón, donde no importó la inflación galopante, donde no importó la pobreza, el hambre, se impuso la chicana en el debate, pero se impuso rápidamente desde masa, se impuso la prepotencia, se impuso la mentira, la teatrocracia, la chicanita, el toserío, cuando iba a hablar Milley, cada vez que Milley hablaba, el toserío de los almanuenses, de los militantes, prepotentes, que no dejan hablar y no quieren escuchar. ¿Vas a privatizar vaca muerta? Otra masa interpelación. ¿Qué masa, no? ¿Vas a privatizar vaca muerta? Respondeme, ¿por sí o por no? ¿Vas a eliminar el Banco Central y vas a dolarizar la economía argentina? Respondeme, por favor, respondeme, por favor, decime por sí o por no, sí o no. ¿Vas a privatizar el Banco Central? ¿Vas a privatizar vaca muerta? ¿Vas a eliminar el Banco Central? ¿Sí o no? ¿Vas a dolarizar la economía argentina? ¿Sí o no? Respondeme, sí o no. En estos términos así, que te actúa ahora, mal actuado, por supuesto, en estos términos y en este tono. La inflación en octubre, sin embargo, ya dio un 8,3%. La inflación anual podrá superar los 148, 150%. ¿Te imaginas si en nuestro país tuviéramos esta inflación? Hubo meses con el 13, con 15, 16% de inflación y seguirá. Un país sin reservas en el Banco Central, un masa que hace 20 años que gobierna de una manera u otra, un masa inserto en el sistema político, integrado al sistema político, a la casta de la que dice Milley, un psicópata integrado al sistema político. Queda claro que masa es el político profesional, dicen los embelesados de la retórica argumentativa y de la fluidez de palabras, y Milley no. Masa es el experto en chicanas, en elaborar el discurso argumentativo. Sí, masa es un político profesional. Sí, profesional de la mentira, profesional de la falacia, profesional del sofisma, un vulgar ladrón. Milley, Milley es el loco, el pasional, el que quiere barrer con la corrupción, el idealista, el que quiere barrer con los privilegios de capitalistas prebendarios, prebendarios del Estado, del gobierno ladrón. Y un amigo me responde, a todo esto que le comuniqué, y que ahora les comunico a ustedes, y si masa hace un test de falopa, lo internan por adicto. Se lo vio en un video, el otro día se lo vio. Le digo, la pregunta es, la pregunta es, ¿Quién gana? ¿El que habla mejor y miente, o el que habla peor y dice la verdad? Y a esta pregunta le sigue esta otra. ¿El pueblo argentino mayoritariamente sabrá detectar la verdad ante la mentira bien hablada? A Milley en todos los barrios, en las provincias, le hacen la campaña a los pibes, como dicen allá, le hacen la campaña por videos, de todo tipo, sin que se gaste un peso, a masa las empresas, los contribuyentes, hay cartelería por todos lados, gigantografías, publicidad de todo tipo en los medios de comunicación, masa la agresión patológica, de la argumentativa mentira. Milley, la Argentina con emoción por cambiar. A Milley lo ayudan todos los pibes, que no tienen miedo a ningún cambio, porque en ellos no hay ningún derecho, solo hay miseria, solo privaciones, muchas limitaciones para poder tener un proyecto de vida y crecer. Los pibes tienen sentido de realidad, los pibes son coherentes, los pibes razonan bien, los pibes tienen sentido común. Los pibes dicen, ¿por qué no lo hace ahora, masa? ¿Por qué no hace los cambios que usted dice ahora? Porque todo se derrumbó, todo se sigue cayendo, no tenemos ni para un calefón. ¿No lo ven? ¿No ven que siempre les hablan las pelotudeces de siempre, dicen los pibes, a los más grandes, a los que le dicen que no saben nada? ¿No ven que les dicen lo mismo de siempre y les hacen gastar? La campaña por Milley es heroica, es todo un pueblo de jóvenes, de adolescentes, de madres, de veteranos de bien, de gente que hace esfuerzos porque los demás comprendan que hay que cambiar, sin gastar un peso, un país movilizado contra el poder ciclopio, contra el poder realmente corrupto, organizado, desde el monopolio del Estado, todo un pueblo movilizado para que gane el loco Milley. Claro que es heroico, es trascendente lo que pasa en Argentina, es la encrucijada después de cien años de la república robada, saqueada, de un país que tiene todo para ser el mejor, que tiene todo para ser un gran país en América Latina y a pesar de todo sigue siendo el país al que todos miran con emoción, con expectativa, con admiración, pero hoy con mucha tristeza por el país saqueado, el país empobrecido, por estos ladrones mentirosos, masa, el político profesional, por favor, el profesional de la mentira y del robo, claro, al Capone fue profesional, los bonanos fueron profesionales y lo son, hay tanto profesional, Hitler fue profesional de la política, tantos, Stalin fue profesional y ¿qué quiere decir eso? Nada, profesionalmente te robarán y matarán, eso quiere decir. Después de todo esto les dejo a este amigazo que me dijo compuso estas décimas camperas para la ocasión, es argentino, bien campero, sencillo, me pareció oportuno y hasta si vos querés de sentido común y de oportunidad que este hombre nos cante en eso tan entrañable, tan de adentro de nuestro criollo corazón, lo dice precisamente así, con la sabiduría que palpita a cada rato, los dejo con estos versos y espero que el loco, el loco tenga el resultado a favor, vamos a ver que pase.